La pandemia en Nicaragua está subiendo, igual que a nivel centroamericano, afirma José Antonio Delgado, máster en Salud Pública. La pandemia en el mundo va subiendo. Ustedes pueden ver las imágenes de los datos que da la pandemia a nivel mundial y la curva de los números de contagiados sigue en aumento. Hay más de 10 millones de personas contagiadas y la cifra sigue aumentando. Como puede verse en la gráfica a nivel centroamericano, en las últimas estadísticas que se reflejan en la gráfica que podemos ver, también se demuestra que la curva de los casos va hacia arriba. Me preguntan muchas veces que si es cierto que los casos están bajando aquí en Nicaragua. Pues yo les digo que basado en las cifras oficiales, ustedes pueden ver en esa curva, que son cifras oficiales nuestras, o sea, del Ministerio de Salud, que no reflejan la realidad de los números de casos, pero esa cifra que ustedes ven ahí reflejada demuestra que hay un ascenso de los casos. Que más o menos a mediados de mayo hubo un incremento del 1000% en el crecimiento del número de casos. El comportamiento de las epidemias, generalmente tiene que llegar a un pico máximo, luego hace una especie de mesete, es decir, se va a mantener en el tiempo. No se sabe cuánto tiempo, dicen los expertos que tal vez en Nicaragua se podrá alcanzar este pico a finales de julio, inicios de agosto, y se podrá mantener de dos a tres, cuatro meses. El cálculo es bien impreciso porque no tenemos datos precisos. Entonces, es difícil hacer un cálculo exacto si no tenemos cifras exactas del comportamiento de esta enfermedad en Nicaragua. Nos vamos a las cifras de la realidad de las personas, ¿verdad?, que ven los casos en sus vecindarios, en sus compañeros de trabajo, de enfermos, de hospitalizados y fallecidos. Delgado también se refirió a las muertes de médicos en los últimos días. Del día viernes pasado a el día de ayer lunes, hubo cinco médicos fallecidos. Entonces, cinco médicos fallecidos demuestran que la curva de casos está en incremento, que los hospitalizados son mayores y que el número de fallecidos ha crecido. Hay que recordarse siempre, recordando que si usted se cuida, usted me cuida a mí, si yo me cuido, yo lo cuido a usted. Entonces, no se puede relajar las medidas, como se dice popularmente. Hay que incrementar las medidas de protección, sobre todo si usted tiene que salir de su casa para disminuir el impacto de COVID-19 en nuestro país. El Minsa reporta 349 casos y nueve muertes en la última semana. Noticias 12, Darlen Tellez.